La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que esté pensando continuamente lo atrae a su vida, lo jala hacia su vida como un imán. Por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea, mantenerlos en lo que anhela y mantenerlos fuera de lo que no desea. Por cierto, al avanzar y desarrollarse, volverse más prominente y más agudo con estos métodos, la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud, así que tenga cuidado.